Siempre se pone así después de pelearnos ¿Qué pretende con todo eso? Está bien, ya no te ignoraré Increíble que faltaras a la clase ¡Toru! ¡También se acaba de limpiar todo! ¡Se va a limpiar todo yo sola! ¡Eres un mal amigo! ¿Qué crees que pasará si restableces ese orden? Se repetirá esta miseria La ciudadanía solo verá la parte linda de la historia Mientras que la verdad carcomerá a las marionetas desde las sombras Bienvenidos amigos de WDNS Iniciamos la semana con una gran actriz Ella es una maestra Pokémon Nuestra chico Tom Boy favorita Y por supuesto la heroína de Marvel Con ustedes Marisol Lobo ¡Chau chau! ¡Holi! ¡Ay me hicieron llorar con el intro! Oigan Con mucho amor y con mucho gusto El equipo siempre lo prepara para cada uno Muchas gracias De verdad Muchas gracias De los que vamos a hablar hoy amigos Así que vayan ahí pensando Y analizando y pensando en los personajes que vamos a practicar el día de hoy Viene con todo Porque Marisol yo voy a analizar y voy a decir ¿A qué personaje escojo? ¿A qué personaje le pregunto? Si soy un buen de personajes Y buenos además Decía Dios mío Muchas gracias ¿Cómo estás Marisol? ¿Cómo te ha tratado el lunes el día de hoy? Bien Muy tranquilo Hoy fue un día muy muy tranquilo Todo cool Todo en paz Solo manitas de umpa-loompa Porque Para los que han visto Pues me hice un lechón azul Ahorita no sé Porque como está medio húmedo Pero pues toco el retoque Y tengo manitas azules Pero fuera de eso Todo muy tranquilo Muy en paz Todo en orden Todo correcto Diría Diría nuestro tío Auron Bueno Bueno Pues vamos a empezar aquí fuerte Esto dijimos detrás de backstage Y es que tenemos hoy una dinámica El día de hoy Cien fantasmitas Dijeron Y vamos a comenzar Con una serie de preguntas Estas son de cultura general Nada complicado No No es que No Nada Te voy a poner cronómetro de tiempo Para llevar Serán un minuto Te voy a tirar las preguntas Y tú me vas dando las respuestas Conforme me vayas contestando correctamente Paso a la siguiente Ok Voy a empezar Un minuto con treinta ¿Te parece? Para que veas que no soy tan mala Vamos Bueno Vamos Ok Ok Vamos Entonces arrancamos Con la primera Doy inicio Y es ¿Qué tipo de animal Es la ballena? Voy a decir un mamífero Porque Correcto Es como nosotros Correcto ¿Cuál es el océano Más grande del mundo? No me acuerdo No me acuerdo Paso a la siguiente ¿Cuál es la flor Nacional de México? La jacaranda No Paso a la siguiente ¿Cuántos huesos Tiene el cuerpo humano? ¿Cuántos huesos? Doscientos Catorce No Un poquito menos Dios dice Ok Paso a la siguiente ¿Qué país Tiene forma de bota? Italia Ok ¿Qué estado mexicano Tiene forma de perrito? ¿Qué? Hay un estado de México Que No No sé Paso a la siguiente Pero digo ¿Cuál es el mineral Más duro del planeta? El adamant No, no es cierto Este No es el diamante ¿O sí? Sí Sí Es el diamante Órale Vamos con la siguiente Vamos bien ¿Cuál es el valor del número pi? Tres Punto catorce Y seis Correcto ¿Qué es un ovíparo? De dos patas No No Tiene que ser un huevo Ay, qué minsa Guau Qué vergüenza ¿Cuáles son los tres colores primarios? Rojo, amarillo, verde Ok Hasta aquí cerramos Acabamos con el quinto Rojo, amarillo, verde Rojo, amarillo, azul Rojo, amarillo No es rojo Amarillo Y azul Azul Sí, porque el verde es amarillo y azul Es Una de las secundarias Ajá La flora nacional de México es la dalia Esa no la sabía, Órale ¿Y cuál es el estado que parece perrito? El estado que parece perrito es San Luis Potosí Chequeándolo ahorita Procede a revisar A ver si es cierto Vale, me estás diciendo la verdad Ahí sale Mapa República Mexicana El océano más grande del mundo es el Pacífico Y son 206 huesos que tenemos ¡Chin! Casi San Luis Potosí me dijiste Sí Sí es cierto Sigue la forma de un perrito Sí ¿Te gustan los animales este marito? Sí, tengo dos gatos Ah, ok Perritos no, solo gatitos Me gustan los perros Ajá Pero mi marido es más team gato Ah, ok Por eso tiene más gatitos Y además son más independientes a veces para hacer las cosas Que también son muy cariñosos En algunas cosas resulta que sí se agüitan si uno no los pela O sea, este estigma que existe sobre los gatos Ajá Son seres muy solitarios No les gusta la compañía No es una ley Y entre O sea, al haber adoptado el primero Ajá Pues me volví esa La Karen de Instagram Que ve videos de gatitos Ajá Son, de repente Son, de repente Hay unos que son A ver, pasa luego con el gato de mi jefa Luego se me tira Y digo Ay, ¿qué pasó? Un bucai, un bucai Y de repente es como que busca el cariño Se me gusta como si fuera El chiquito Sí Son muy tiernos y lindos Nos llegan al corazón Vamos ahora con nuestra parte profesional Y queremos saber un poco Por qué vimos en tus redes Que te describes con maquillaje ¿Y qué consiste esto? Cuéntanos esta tendencia ¿Cómo es? Pues hace unos varios ayeres A principios de pandemia Yo empecé a hacer esta cosa llamada Disney Bound Ok Que es el adaptar la paleta de colores De una película, de un personaje, de un ride, de un juego De lo que sea, de Disney Y trasladarlo a la ropa Entonces empecé a hacer eso Pero dije, ay, no Pues a mí me gusta Pues Harry Potter O sea, me gusta no solo Disney ¿Qué tipo de casa? Espera, aquí te interrumpí Ah, yo soy Hufflepuff Soy Hufflepuff Ok Soy Hufflepuff Tonks 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 también Había alguien más que me gustaba mucho Pero bueno, con ellos dos me basta y me sobra Ah, tú tengas favor Bueno, tu libro favorito de los siete No fui de leer los libros Ajá Las películas Ajá, las películas Te puedo decir que El prisionero de Azkaban es mi favorito Parecillos Black Por ahí Sí, y creo que cinematográficamente es la más aterrizada en lo que son los personajes Entre que Cuarón Planeta se rifó Este Sí, sí es la película que a mi parecer es la más aterrizada con Con la personalidad de los personajes Sí, es la que más está De acuerdo A cada uno y vemos la personalidad de cada uno Ajá En esa Y cuéntanos más Entonces empiezas a adaptar el maquillaje retomando esta parte Ajá Por cierto, es aniversario 100 de Disney De Disney, sí, vi el corto y yo averreando así Hace rato me estaba arreglando escuchando canciones de Disney justamente Ajá Ah, tú sí sabes, tú tienes ese playlist entonces Sí Es que, ay Dios Ya no soy la única que sé que en el karaoke la canto Porque yo me hice en el karaoke ¿Y cuál vas a poner mi reflejo de Mulan? Así Hombre, se acciona, amigo Uf Esa soy, esa soy yo Gracias, Marisol Ya sé con quién voy a hacer karaoke de Disney Chan, chan La reina de las canciones infantiles Uh Ja, ja, ja Ya sabes Pasando un poco más Este, ¿cómo inicias en el doblaje? ¿Cuándo comienzas? Este primer acercamiento hacia él Ah, primer acercamiento como tal Fue por ahí del 2017 Yo trabajaba en un canal de YouTube Y el hermano del productor Era director de doblaje Y hagamos un par de proyectos En un patazo O sea, un personaje no se cubrió Fue, a ver, ven Yo trabajaba como editora de video Fue, a ver, ven Pues voy Grabo Mmm Órale, va Y me siguió llamando Y de ahí me fue migrando a otros estudios Y de ahí caí en manos de Miguel Ángel Leal Y él ya no me soltó O sea, te puedo decir que Ajá Mi carrera se empezó a A ser fuerte No fuerte, sino Empecé a tener una carrera, pues A despegar, en cierto modo Gracias a Miguel Ángel Leal Él fue el que me llevó a más estudios Me sacó de otros Este Fue quien más oportunidades me empezó a dar Y quien más trabajo me daba Al arrancar yo Entonces Pues mis inicios fueron Te digo, por ahí del 2007 Con proyectos Uno Ajá Con Power Rangers Ah, ok Con los Y eso fue a los primeros Este Hiciste ambientes Comenzaste haciendo ¿Cuándo fueron tus primeros llamados? Ajá Justo Ambientes Y un personajito que Que quedó volando ahí Que hasta me O sea, hasta la fecha Me acuerdo que decían Ya te dije que no me gusta la abuela La avena abuela Y ya se iba O sea Y berrinche Occidental Sí Y cuál ¿Cuál piensas que fue el primer personaje Que tuvo esa fuerza Cuando empezaste ya O sea, que tenía más look O más este Llevaba cierto trabajo Japu 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 Definitivamente Porque Para empezar Fue el primer personaje Que me quedé Por prueba de voz Ajá Japu llega Ay, no me acuerdo Precisamente el año No me acuerdo Si 18, 19 Creo que 19 Y me movió Todo lo que me No pensé Que se me iba a mover Porque yo crecí Con Pokémon Yo crecí siendo Una maestra Pokémon Este De hecho hay una foto En mi Instagram Donde sale Japu Y si mueves la foto Salgo yo de chiquita Abrazando un regalo Pero mi fiesta de cumpleaños Fue temática de Pikachu O sea Más allá de Pikachu De Pokémon Pues Pero Pikachu era el hijitazo ¿No? Entonces Fue el primer personaje Con más looks Ajá Los primeros llamados ¿Cómo fueron? Porque el de lo que se reportan Y además Tienes que estar Horas a veces Creo que Bueno Te toca mucho antes De pandemia además Sí, no Yo entré en el O sea El 17 Pues nada Esto estaba previsto Si bien me tocó Un proceso más amigable Debo decir que Corré con esa fortuna Porque yo conocía A mucha gente Antes de siquiera Estar en el medio O sea Formalmente Pues yo ya era amiga De varias personas Antes de siquiera Pisar Un estudio Entonces Cuando me veían Era ¿Ya estás aquí? Pues ven A ver A ver cómo estás A ver Y me agregaban Al equipo de trabajo Igual para ambientes Como se hacía Antes de la pandemia Que cada director Tenía su propio equipo Como tal Estructurado Si no podía uno Pues le hablaba a otro Y bla 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 O sea Cada director Sabía cómo hacer Su chile mole Y pozole Pero así me tocó Tal cual Una parte Y durante pandemia ¿Cómo fuiste trabajando? Tuviste que adaptarse Bueno Adaptarte ¿No? De acuerdo a Sí La pandemia Creo que fue Un 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 Ay no sé ¿Cómo? ¿Cómo la estoy buscando? Pero fue Un antes Y un después Evidentemente En doblaje Pues existió Este apoyo Dado por los grupos De ambientes Grupo de personas Que en el acuerdo De Oigan No vamos a salir Este Solo venimos A trabajar juntos A este espacio Pues nos juntábamos Para hacer ambientes Ok Y ¿Mandé? Se ponían de acuerdo Para si Tenía cubrebocas O era normal Sí Era con todo el protocolo O sea Llegábamos Nos medíamos la temperatura Nos sanitizábamos Desinfectábamos Los zapatos Todo 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 el protocolo Como si fuera A ir a Una tienda común Y corriente Por así decirlo Que Pues ya ven que Era la pistolita Del termómetro Y Ajá Todos los mismos protocolos Y a cada rato Andarsani O sea Se acababa un llamado Tuvimos mucho trabajo Por fortuna Se acababa el llamado Y Desinfectábamos La cabina Sí Bueno Eso sí Le entiendo que fue Y nos contaba También otro actor Que pasaba Porque hasta con máscara Y todo Tuvo que acudir En algún punto Y dije Guau Es increíble De Pasar antes De que se grababan Todos en un estudio Después de manera individual A cómo fue Evolucionando Cambiando ciertas cosas O la vía remota Que también se fue dando Sí De hecho Esto blanco Ajá Esta portilla blanca Es Mi cabina Ok Adaptaste tu cabina Para poder hacerla Llamados remotos Ajá Fue parte de Sí Otra cosa más Sabemos que eres Comunicóloga Como profesión ¿Cómo combinas Esta parte Con el doblaje Y fue esto Antes o después Del doblaje En qué momento Conoces también La comunicación Mis dos hermanas Yo soy la menor De tres Mis dos hermanas Mayores Estudiaron comunicación En realidad Es esta cosa curiosa Yo de chiquita No sabía ¿Cómo era el doblaje? Pero en mi cabeza Me lo imaginaba Yo le preguntaba A mi mamá ¿Por qué Bombón Habla igual que Reggie Rocket? O que Sakura Car Captors Nunca me supo responder Entonces yo en mi cabeza Me imaginaba Que cada vez que Prendía la tele Estaba alguien atrás Escondido la tele Con un libreto Y un micrófono Esperando a que Yo le picara la tele O cambiara el canal Para empezar a hablar Justo en el momento En el que fuera la escena O fuera la película O la serie Entonces mi cabeza Resolvió así Como O sea Yo siempre fui muy amante De Y curiosa Del doblaje Como tal O sea Me gustaba Cachar Quien repetía personaje En una serie Quien Era la voz En una cosa Y que también era en otra Que Ay que curioso Que estos dos Eran pareja En esta serie Y en esta O sea Ese tipo de tarugadas Pues Yo las pescaba Desde chiquita Y me intrigaba mucho El cómo se hacía Mis hermanas Estudian comunicación Y también me interesó Esa parte De la creación De multimedia De medios audiovisuales Entonces Cuando Yo soy de Chihuahua Cuando he sido Cuando viene el proceso De elegir la carrera Estaba entre tres Que tal vez Nada que ver Entre Justo comunicación Derecho O relaciones Internacionales No me preguntes Por qué Genuinamente Estaba muy perdida En el espacio Pero mi pensamiento Era Voy a estudiar Comunicación Para tener algo sólido Y después Estudiarte Oila A la mitad De la carrera Genuinamente Me di cuenta Que ya no quería Estudiar comunicación Que me equivoqué Que sí debía Haber estudiado Teatro Pero lo combinaba Yo ya estaba Tomando clases De actuación Los fines de semana Al mismo tiempo Que estaba en la universidad Y después De las clases De actuación Me iba A las clases De doblaje Entonces Estaba haciendo Las tres cosas Al mismo tiempo Llegó un punto Donde incluso tomaba La universidad En la semana Y en fines de semana Era Actuación Doblaje Cuando dejé De hacer doblaje Más bien Cuando dejé De hacer De estudiar Actuación Era canto Y luego doblaje Dios mío Todo Además Cambia el chip Para cada cosa ¿No? Sí 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 De hecho Cuando estudiaba Actuación Era mayormente Enfocado A teatro musical Ok Y aparte Empecé a estudiar Canto Estudié Tres años Técnica clásica Y ahorita estoy Retomando el estudio Del canto Con música Ah ok Ya Tocas algún instrumento No Mi sueño guajiro Siempre ha sido tocar O el piano La guitarra O la batería Este Pero En mi cabeza Nunca pasó Llevé música Al igual que todos Tocando la flauta El himno De la alegría Este Pero No Mi cabeza Nunca fue más allá En Oh Sí quiero aprender esto Y ahorita Así estoy en el Quiero y necesito Saber esto Bueno Tienes bastantes Eranas y varias Herramientas Que también Que te van a servir Yo creo que más adelante Porque lo vamos a ver Con parte de tus personajes Te fuiste desarrollando Y ¿Hay algún reto Que ha representado Para ti Estar dentro del doblaje Algún personaje O alguna situación Que Hay algún Para ti Maizo Pues Creo que El entender Cómo funciona El doblaje Como ecosistema Pues Este Entender Que cada Director Es un mundo Al igual que cada actor Es un mundo Y que Cada estudio Tiene parámetros Distintos Y que Todo es No es aleatorio Claro Porque nada es aleatorio Pero como algo De lo que uno no puede Ver más allá Resulta siendo algo grandioso ¿No? Hay muchos compañeros Nuevos Que Tienen que pasar Por ciertos procesos O ciertas escalas De la Pirámide alimenticia O sorpresa Llega Hay un par de directores Que le tienen mucha fe A los nuevos Y los toman Y los prueban Y Ah mira Es que si eras bueno Pero si nos esperábamos A que pasaras Por toda la fila Y nadie te da Una oportunidad ¿Qué tal que? O te vicias O te Moldeas A otras formas Pero hay gente Muy Muy Interesada En Sacar talentos nuevos En explorar Nuevos Así en explorar Y darle la oportunidad Para saber Porque tú dices Uno lo puede ver Es como diamante A lo mejor también En bruto Porque también Te puede ir moldeando A otras cosas Que pueden ser buenas O pueden ser malas Es correcto Con habilidades diferentes Porque somos como esponjitas Cuando estamos ahí dentro Aprendemos de todo Exacto Y fíjate Y fíjate que todo lo que platicas Este Digo Llevas En la condición Llevar todo Y el ritmo Que lo llevas ¿Eh? Porque Llevo ciertas actividades Y digo Ay Ya me siento cansada Digo Tanto Dios El tener Tu día a día ¿No? Porque además Tienen horarios O sea Varía cada llamado Si tienes más Un llamado Al día También O entre semana Y coordinar Con todo ¿No? Sí Sí Puede ser Uno aprende a jugar A hacer malabares En esto De verdad O sea Voluntaria O involuntariamente Tienes que aprender A hacer malabares Con tu tiempo Y a ser Muy específico En cómo vas a usar Tu tiempo Porque la bendición Que tenemos Como freelancers Pues no Cuál entre comillados Si somos freelancers La bendición que tenemos Es que podemos usar Nuestro tiempo A nuestra A nuestro beneficio A nuestro favor Entonces Puedo trabajar Toda la mañana Y estudiar toda la tarde Puedo trabajar Toda la tarde Estudiar toda la mañana Hay gente que Está en la universidad Está en la escuela Los niños de doblaje Que están en la escuela Que van en la escuela Y en la tarde Ya tienen Perdóname Trabajo O que tienen ciertas Actividades extracurriculares Que como son Su propio interés Como sí tienen Interés Pues en hacerlas Pues hay Uno tiene que entender Que hay prioridades En estas Una en la vida Y dos en este medio Entonces Tienes que ir Acomodando todo Como se den mejor Las cosas Una balanza Nos comentamos Que eras de Chihuahua ¿Tú te trasladas A la Ciudad de México Para una otra parte Para poder Hacer doblaje O desde allá ¿Cómo fue esta parte? No Yo Llegué acá Y directo A estudiar O sea Llegué aquí Para estudiar Comunicación En primer lugar Bueno En segundo lugar Disfrazado En primer lugar Pero mi tirada Desde que llegué Fue un ¿Dónde tengo que ir A estudiar? ¿Dónde tengo que ir A estudiar? ¿Dónde tengo que ir A estudiar? Hasta que Rebeca Gómez En Twitter Te digo Antes de que incluso Yo la conociera Personalmente Pues yo Si estaba en contacto Con varios Del medio Y algo Puso De Cige Hizo una en vivo E iba a regalar Una clase muestra A Las personas Que respondieran bien A tal pregunta Y yo respondí bien Entonces me dio La clase muestra Y ahí me dio Un centón De aquí Se tiene que dejar De lado el fan Y se tiene que Ta 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 Así me dio La lectura Del Esto no Esto no Esto no Esto sí Esto sí Esto sí Pero yo se lo agradecí Muchísimo Uno en ese momento Y dos Conforme ha pasado el tiempo Se lo agradezco más Porque hay personas Que Pues no sé No ven la necesidad De hacerlo Y luego te topas Con Otros que no son Muy agradables Y que abusan O se burlan de eso ¿No? Este Entonces Yo luego Luego le dije Rebeca Quiero estudiar aquí En Cige Produciendo La escuela De Don Esteban Siller En paz Descanse Y ahí fue como Comenzaste la formación También Y es que como dicen Muchas veces Que tienes que formar Y separar tu lado Porque está Ves muchos Digo Ves parte del medio Pero también Es la parte profesional Claro Claro Porque nos podemos Nos podemos admirar Entre nosotros Claro que yo admiro Muchas personas del medio Muchos compañeros Pero no puede salir Ese lado No porque No porque esté mal En cierto modo Sino porque Merma Merma la comunicación Bloquea algo Entonces No deja fluir Bien el trabajo A menos que sean Personas con las que Ya te lleves Muchos años Esta persona Ya sepa Cómo trabajas Y sea un Ay señora Perdón Es que quería comentarle La quiero mucho O soy fan de usted Es muy diferente Ah es mi primer llamado Híjole Es que la admiro Por Se pueden romper Muchas barreras O sea más bien Se pueden Poner muchas barreras Y no va a fluir No Uno solito Se puede bloquear ¿Qué es lo que más Te gusta del doblaje Marisol? El contar historias El contar tantas historias De personajes Que uno ni siquiera Espera Encontrarse en la vida Sí Es diferente Pero de todo hay Y que Uno puede tener Su especialidad Por ejemplo Pero justo La magia de esto Es Las manos correctas Que te puedan guiar A sacar Otra parte de ti Que tú no conocías El autodescubrirte O a lo mejor Sacar más habilidades ¿No? Porque Claro O sea digo Te hacen sacar Tu otro yo O otras cosas Que no sabe uno Que van a estar Descubriendo Sí Vamos con un personaje Yo creo que el público Aquí está esperándolo El de Tomo Chan Dios mío Yo La amé De principio A fin La vi también La dijiste Desde el principio ¿Cómo llegas Si ella ¿Cómo sentiste Si recibiste La noticia? Pues Tomo Llega por mí Más bien Llega a mí Gracias a Víctor A Víctor Medina Este Un día me escribe A mí que te voy a mandar Una prueba Cruza los dedos Y yo Bueno Ahí va Porque ya ni siquiera Esto a mí me lo enseñó Luis Leonardo Suárez Luigi Ok Cuando salgas de una prueba O cuando te enteres Que te mandan Una De Como prueba No te enganches No estés pensándola 24-7 Ni Rezándole Ni rogándole A La vida Que te lo dé Porque Si no llega Si llega Lo vas a disfrutar Pero si no llega La decepción Va a ser Más pesada Que la emoción De verte Lo que he dado Claro Entonces amiga Te voy a mandar Una prueba De voz Órale va Y chin Me pasa en el llamado Y me dice Amex Pues esto es Tomo-chan Y yo Si ¿Qué? Uno de mis mejores amigos Es súper otaku Entonces Él ya me había explicado Hace mucho Bueno En enero Que salió la serie Que era Tomo-chan Y yo Me dijo Es que es una morra Igualita a ti Y si se dobla Yo ruego Que la hagas tú Porque eres tú Hecha personaje De anime Y yo Ajá Sí Pues vemos ¿No? Corte a Esto es Tomo-chan Y yo Y yo ¡Ah! Este Me explicó Me dijo ¿La has visto? Le dije Sí he visto un par de episodios Pero la neta No conozco mucho No Pues se trata de esto Es esta chica Ta-ta-tan La tratan como hombre Bueno su crush La trata como hombre Ta-ta-tan Y yo Sí soy Amada Este Grabamos el primer loop Y los dos Así en ¡Ah! ¿Qué es esto? Ah O sea Justo La parte que es narrada Del principio De Este chico No tiene idea Bla, bla, bla Ahí los dos dijimos Claro O sea Incluso Uno puede sentir Cuando un personaje Cuando conecta Luego luego Con un personaje O cuando un personaje Sí le va A uno Ajá Pues fue Fue este El tipo de situación ¿No? El Víctor ¿Qué estamos haciendo? Y Víctor Hacía ¡Amiga! ¡No! ¡Ah! Sí, sí, sí Agüe Agüe Y ya Pues seguimos grabando Y conforme íbamos grabando Era el Ay Víctor Es que sí soy Víctor Es que ya Sí soy Es que suéltanme Me lastiman Sí soy Sí, definitivamente Fue un O sea Fue una grata sorpresa Eh Ya cuando salió la serie En septiembre Este Pues Víctor y yo Estábamos muy emocionados Y muy a la expectativa De qué van a decir Porque Pues estuvimos viendo Que querían Como un Cast específico Las dos voces De un anime De otro show De un shonen Perdónenme De ninjas Y yo Te lo juro A mí sí me entró El miedo De no les voy a gustar No les voy a gustar No les voy a gustar Pues que sí le gusta A la gente Y yo Ay qué bueno Porque a mí A mí no me gusta decir Es que se hizo Con mucho amor Porque hay veces Que se hizo Con mucho amor Solo se usa Para justificar El No supimos Qué hicimos Pero le pusimos amor Entonces O sea Aquí se le puso Mucha conciencia Se le puso Mucho amor Fuimos muy 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 Meticulosos En muchas cosas Del libreto O sea Tomo La ventaja Es que Tanto el tío Crunchy Como Víctor A mí me dieron Libertad De juega Si ves algo Que quieres meterle Y que sea Tomo Que es Dale Y hacemos la opcional Por si acaso Blah blah Entonces Se nos dio Ese permiso O sea Cuando Tomo dice Pues ya se la saben Claro O sea Eso sí Claro que fue O sea Son cositas Que uno va Dejando impregnado En los personajes Para conectar Más con la gente De este lado Porque somos Su representación Auditiva Para Latinoamérica Sí Al final Para poder conectar O empatizar También con el público Porque como dices La verdad es que Son bien críticas Y son así Muy meticulosos En todo Ya tienen pensado Lo que quieren Y como quieren Pero cuando Logras Llegar con tu trabajo Y mostrar también El talento Si no tienen Plasmarlo Es cuando ves Ah bueno Mira Empiezan los comentarios En Crunchy Esta me encantó La voz Empiezan por allá Los comentarios Que tienen esa libertad Creativa O aportaciones Por ahí oímos La de la gatita Que le gusta el mambo Ajá 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 ¿Qué otras aportaciones Usted pusiste por ahí Marisol? Pues lo La gatita Que le gusta el mambo Esto lo explico De una vez Porque Miren Esa la hizo Bella Cat ¿No? A esa chica Si mal no me explicó Mi marido La demandaron Porque se Porque usó Un sample ajeno Entonces Me puede estar equivocando Esto es lo que me contó Él Él es músico Y está muy involucrado En este tema En estos temas Entonces le creo Este Se metió en un problemón Porque se voló un sample Que no era de ella No se lo inventó No lo creó No nada Entonces pues le metieron Se metió la pata sola Entonces Para empezar Eso En segundo lugar Nosotros no nos podemos Tomar la libertad De agregar ese tipo De canciones Así tan libremente Porque es una cuestión De derechos Entonces Claramente La gatita que le gusta El mambo No iba a entrar Y además Nosotros nos enteramos Hasta mucho después Que estaba ese Ese Meme andando ¿No? Este Otra cosa que Que yo Marisol Pedí poner Fue cuando al final Están hablando Tomo y Jun Ajá Que creo que ya Se le va a declarar Ella o él No me acuerdo Él Y eso ¿Quién lo decidió? Yo amo Yo amo Los siete pecados capitales Los tengo tatuados A Escanor Ajá A King Y a Diana En las partes correspondientes Del cuerpo de cada uno O sea Tengo a Escanor En la espalda Entonces Yo admiro mucho Tanto El trabajo de dirección Como de Arturo Cataño Como el trabajo de Gerardo Vázquez Que ha sido también Uno de mis maestros En este medio Entonces fue un A ver Si lo quieren Si no También está la opcional Normal Y se quedó Y fue de Yo fui muy feliz O sea Me pudieron haber quitado todo Menos él Eso ¿Quién lo decidió? Este ¿Qué otra? No me acuerdo generalmente Que tantas cosas le metimos Porque algo que yo peleo mucho Es que cada personaje Tenga su propia identidad Eso me lo enseñaron Luis Leonardo Suárez Y Arturo Cataño Entonces yo me fijo mucho en eso En qué se le puede aportar A los personajes Que resalten la personalidad Que tiene cada uno O sea Lo que sí yo le propuse mucho Fue el Víctor Le podemos poner un pues Un ¿Cómo qué? O pues ya O sea Como estas cosas Para no hacer las preguntas Tan acartonadas Y tan Personaje genérico De anime Que habla igual Que el entorno ¿No? O sea Así que cada uno Y en general Víctor lo hizo muy bien Y se ve que Cada actor involucrado Le metió mucho En su cosecha Para que no suenen Iguales todos Es correcto Vemos también Y me encanta También aparte Donde la tomo Chan Intenta hablar Más femenina Porque le dan el consejo Le dicen Ni el Ay Ni el otro Que se pasa Ajá 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 Sabes a mí Que me gustó mucho Que la hicieran Príncipe O sea En Japón Y el trauma Con la cenicienta No sé genuinamente Qué Qué tema cultural Haya En cuanto a escolaridad Con la cenicienta Pero ya ven Que en todos los animes Nos representan Que hacen esa obra ¿No? Bueno Cuando la pusieron De príncipe Yo estaba así de Ay es que es tan preciosa Maldita Sí Y la que se ve Con el traje Y todo Y yo Ay Y la misuso Así de Sí Ay no Esa es Padrísima Y bueno Comentabas un poco De la identidad Del personaje ¿Cómo lo describirías A Tomo Chan? ¿Cómo La ves a ella? Pues Tomo Chan Es esta Ahora sí que en palabras Muy coloquiales Es esta morra Aventada Es Un vato más Tal cual ¿Qué implica esto? Que no es muy Cuidadoso En sus palabras Que incluso Puede ser Medio de barrio Aunque no Porque su papá Tiene un dojo Pero ella es muy Guerrillera O sea No guerrillera De revolución De derecho No Si no Es muy entrona O sea Creo que está Muy conectada Con su lado masculino Más que con el femenino Por ende Hay actitudes Que no tiene Hay sutilezas Que no tiene Es muy bruta Es muy Tosca Sí Entonces Pues no La podíamos hacer Un ¿Acaso me estás diciendo Que parezco una No Pues no O sea No se le iban a creer Y a nosotros No nos iba a gustar La más ruda Solo cuando Ella La arreglan Toda Esta parte Donde junta Poco de la cuenta Sí Queda muy bonita Ella Me encanta Cómo cambia Y va por sus helados Que hasta se le olvida Que iba por el helado Y se le sigue derritiendo ¿No? Yo veo Muchas interacciones Con ella Y quisiera saber Cómo viste la evolución Del personaje De cómo O sea De cómo empezamos También Se ve influida Con todos los personajes De su tono Consejos de amigos Amigas Sí Pues La culada Y ando por ahí De la No sé si Está este chiste En redes Y estoy muy de acuerdo Misuzu es la protagonista Real de De Tom Mochan Porque Hija de la mañana O sea Ella es Maquiavélica Es el príncipe En esta En En toda la historia O sea Por ella Surgen Todas las cosas Es un personaje Sumamente importante Y Y Ay Espérame 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 Ah la evolución Hay algo Que a mí me gusta Mucho En cuanto a El arco De la Identidad Y de la historia Tomo Que es el Aceptarse a uno Mismo Pero más allá Del aceptarse Solo por Aceptar Que tenemos Lado A Y lado B Que podemos estar Conectados O que podemos estar Muy conectados O conectados Nada más así Y está bien No pasa nada Mientras tú Sepas quién eres Y tu entorno Este Consciente De que tú Sabes quién eres Y que te gusta Ser así Y si quieren estar Contigo Y qué bueno Y si no Pues no O sea Creo que eso Es lo más Bonito En cuanto a la resolución Del personaje De Tomo Para mí Porque si bien Ella no es un personaje Que esté preocupada Todo el tiempo De no Es que quiero verme Femenina Y no Ella es un Pues Genuinamente No tengo idea De qué estoy haciendo mal Ajá No soy consciente No sé qué hacer No ¿Cómo? Este Pues esto El poderse abrir Con las personas Encontrar La La confianza Para sincerarse Con sus amigas Y aceptar A las nuevas Y aceptar Si a sí misma En el Ok Si puedo ser femenina No sé si me gusta Pero es una herramienta Que está en la mano O sea Esa evolución Fue la que a mí Me gustó muchísimo Me está mucho Y al final Es bellísimo No después Le damos Pero La verdad Es que me encantó Como ella toma Siempre la La basuta De esto Con Jun Porque Ay Jun Qué lento Eres A veces Es así Sí Y nos va contando Otro de sus trabajos Actuales En el que Podemos ahorita Verte Vamos con tres capítulos Entonces me enamoré De la villana Ay la fui Yisaki Ay es hermoso Porque ella Es muy directa Creo que es muy honesta Me encanta eso Estaba viendo Me quedé picada Con los tres de los capítulos Y voy a seguir Viéndolos Siempre me explico Digo Solo voy a ver Cuando termine todo Pero me gusta mucho Digo Ha sido poca La interacción del personaje Porque llevan tres capítulos Pero claramente Se ve la honestidad Y lo directa Que puede ser Y el Date cuenta amiga A ver Llévatela despacio ¿Cómo ha sido grabarla? Pues fue muy bonito Para empezar Trabajar con Alex De Lint A mí me gusta mucho Es muy claro Es muy Preciso En qué necesita Y si no Si uno no está entendiendo Generalmente Te agarra y te dice No mira Es que es por aquí Ah ok Gracias Este Y el que también Sea amante De este tipo De contenidos Pues hace que sea Una conexión más fácil Para explicarnos Entre nosotros Cómo llevar las cosas Te soy honesta No la he No he visto El anime Ajá Para saber Cómo es el entorno Completamente Claro Solo Te puedo decir que En cuanto a la Personalidad de Fugisaki O Fugisaki O Fugisaki Fugisaki Para Ale Fue muy claro En el Necesito que tu voz Sea Si bien Serena Este grave Ligeramente autoritario Este Ligero Solo le recuerdo Que no se pase De roscas Mi querido joven Y que lo estoy esperando Y que Y que sus clases O sea Dentro de lo que yo recuerdo No se mostraba Ninguna figura De autoridad O paterna Alrededor de la historia Del personaje Digo De la chica A la que yo cuidaba Entonces Pues yo era su ancla Su mejor amiga Su guía Su todo Entonces Estaba muy Era muy bonito Era como Representar el cuidado Hacia mis sobrinos Ok Porque lo proyectaste Este proyecto Bueno Este es reciente Si quieren verlo Ya está el anime Pasen a verlo Y disfrútenlo Otro es Más allá de ti Conmío Este es dirigido De hecho Por Arturo Cataño Y aquí debemos Explorar Bueno Un personaje Que la verdad Se Enlorona Se vuelve a construir ¿Cómo fue Este procedimiento Al interpretarlo Para ti? Duro Liberador Yo se lo Se lo dije Porque tiene una canción Cuando Acabamos de grabar Los diálogos Le escribo A Luis Leonardo Y le digo Me dieron una carta De perdón A mí misma Porque Si muchas cosas Del medio No son aleatorias Con ellos Menos Jamás Entonces O sea La 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 Película Al llegar Fue un O sea Yo tenía miedo Porque era la primera vez Que iba a trabajar Algo tan pesado Con Arturo Y él es Esta mano estricta Pero que se necesita No es Agresivo No es No es invasivo Es Te lleva Te lleva Te lleva Te lleva Te lleva Y te saca Lo mejor ¿No? Entonces Me explica la película Y me empieza a hacer Correcciones Que muchos pensarían Ah pues Son sutiles Pero son Es esa sutileza La que hace la diferencia Corregimos 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 Sin llegar Sin llegar a ser Sin llegar a ser Como Demasiado Es muy coloquial Bonito Es una naturaleza En el hablar Que a mí me gusta Muchísimo Entonces pues justo Esto también te ayuda A fluir más A que no suenes Acartonado Y a que No te estorbe Lo que estás diciendo Con la emoción Que quieres transmitir Me dieron una carta De perdón Yo Me No sé si me proyecte Mucho En La historia De Mio Porque Si era muy Cercana A lo que yo estaba Viviendo en ese momento Este Y muchos De los pensamientos De Mio Yo los cargué Por mucho tiempo Esta parte Antes del Previa A la canción Cuando va cayendo En el Abismo Pues Esta parte Que está diciendo Pues ya Yo no debería existir Yo solo soy un estorbo No quiero lastimarme Dejamos Siempre dejo las cosas A media Ya estoy cansada Todo Y que empieza el piano No puedo Ay Este Genuinamente Conectaste Con la escena Mucho Ese diálogo Fue muy duro Para mí Porque así como Lo oyen llorando Si era Más allá de Marisol Interpretando a Mio Era Marisol Hablándose a sí misma Entonces te puedo decir Que eso era lo más especial Eso es lo más especial De esta película Para mí Y es el proyecto Que más atesoro En el corazón Porque era Me dieron la oportunidad De hablarme a mí misma Regañarme a mí misma Apapacharme a mí misma Y perdonarme a mí misma Cuando grabamos la canción Me dice Luigi Te estoy dando Tu Lerit Gómana Date Y dice Esta parte De la arreglo Realmente Lo que dice Mio Es mi liberador Y creo que al final del día También Muchas situaciones En las que ella se ve Es realmente muy fuerte Y es un autodescubrimiento Impresionante Del personaje Y aún así Ella A pesar de creer Que ya buscó el propósito No es por completo Y tiene que volver A analizar la situación A volver a estar Y ser Justo Volvemos al tema De ser honesto Con uno mismo Porque Mio Intenta regresar Pensando en el Pues ¿Qué es lo que en el conjunto Sería buen motivo Para volver? Claro Quiero volver por mi familia Claro Quiero volver para No No quiero volver A donde estaba antes No ¿Por qué quiero volver a eso? Su fuerza Ahí Era Se me olvidó el nombre Arata Gracias Su fuerza ahí Era Arata O sea Su ancla fue Arata Si lo queremos ver Como en el modo romántico De Es que volvió por Está bien Si lo quieren ver así Pero Si es más allá de eso Literal Porque es Como el nombre Más allá de ti Exacto Y es un más allá de ti No de Arata Es un más allá de ti Que hay más allá de ti Que te regresa Es hermoso Y de verdad que el trabajo Muchas escenas O situaciones Que ella vive Tanto de la amiga Que le No le Es honesta Madoka le pregunta Realmente Estás enamorado De esto Ya lo intento No 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 Tú dale amiga Por favor Viva y este Y la otra Pero creo que El personaje va creciendo Y al final Logra encontrarse Con esta parte Si tienen la oportunidad De ver la película Véanla Porque es un trago increíble Y podemos ver también Aquí que tienes La parte musical En donde te vemos Con la canción Hasta que yo Vuelva a ti Que empezamos Como tú bien mencionaste La melodía Que era de su mamá Ella le trae este recuerdo Y empieza a cantar Que es bellísimo Y es incente Que te liberaba En ese instante Ella misma Como bien mencionaste ¿Cómo fue el arreglo? ¿Cómo fue el grabar De esa parte musical En anime también? Uf Pues uno Como amante De este tipo De contenidos Pues claro Que fue un sueño Hecho realidad ¿No? Porque incluso Hasta después Le marqué un día Luigi Y le digo ¿Y ahora qué se hace? Y me dice ¿Qué se busca Después de que consigues Un sueño? Y yo No sé Por eso te marco Este La canción Es fecha que la oigo Y no puedo dejar De llorar Luigi tiene Esta parte Que Yo lo conozco Desde hace muchos años Muchos, muchos años Este Y él me conoce También Y sabe leer Muy bien A las personas Aún y que no Convivamos Todos los días De ese Mucho escaneo Que él hizo La letra Me dijo Y él fue muy claro Si yo veo Que hay algo Atorado en ti Te lo voy a manifestar En la letra Si es que la canción Se presta para eso Bueno Pues claro Que se prestó Porque Es hasta A mí me gusta mucho El contraste Que tiene la propia canción Suena muy feliz Si es tu propio himno Órale Pero está diciendo Solía creer Que no era especial Realmente Es parece que no valía O sea que no No tiene ese sentido Porque estoy Y hoy quiero Vivir O seguir Vaya Hay muchas partes De la canción Que si uno Oye una letra También Tanto como Digo Todo en sí La película Es una Sinfonía Hermosa Y un mensaje Que de verdad Es estar muy atentos Pero la canción Si tiene En ese momento Es como Sí Porque O sea la canción Es muy Obvia su transición Pues Pero algo que a mí Me costó muchísimo Emocionalmente Sacar Como salió Fue justo Cuando Ya pasó El primer verso Y Creo que El primer coro Sí Que va corriendo Y ve el espejo Hace el cálculo Matemático Ve la pecera Y luego llega Al museo Y otra vez Sale a la estación Del metro De Akihabara Si mal no recuerdo Este Y Toda esa parte Emocionalmente Me costó muchísimo De hecho Tuvimos que parar Porque yo estaba Hecho un mar de lágrimas Y me dijo No puedo Dejarte seguir así Porque Si bien Se te va a lubricar Bien bonito Todo tu aparato Afonador Pues vas a tener La nariz tapada Querida Entonces Pausa Suénate la nariz Y volvemos En diez minutos Y continuaste Para seguir Wow Qué difícil El poder Estar En esta parte Porque Realmente conectaste Y fue parte de ti En esencia Esta historia Qué bueno Que te ayudó A poder Aprender cosas Y qué enseñanzas Te dejó A tu mente Uy Sigo aprendiéndolas Todavía O sea Te puedo decir Que Lo más Importante Del Día Uno Después de haber Grabado Los diálogos Fue Confiar En mi voz Porque si bien En mi voz Naturalmente Hay unos gallos Muchos Eran por miedo O por No soy suficiente Y después De esa película Te juro Que sentí Que ya Vale la pena Que yo Intente las cosas Laboralmente Muchas cosas Más Se siguen Resolviendo Pero Eso fue lo Primero Que salió De hecho Lo tengo pegado En twitter Ahora sí Que Se los voy a leer Después Después de ese día Juro que por primera Vez desperté Sin el nudo En la garganta Provocado por el miedo Al constante fracaso Por primera vez Desperté orgullosa A mí O sea Con eso Te digo Qué es lo que salió De esa película Por parte Algo que te marco Muchísimo Tienes aprendiendo Creo que nunca Se deja de aprender Y uno puede ver La perspectiva De las cosas De manera diferente Que lo vuelve a ver Digo Pasa con las caricaturas Si tú ves una caricatura Cuando eras niña Lo vas a ver De una perspectiva De niña Pero cuando ya eres Una adulta Ves otras cosas Detrás al fondo De la historia Que a lo mejor No percibías En este momento Y siempre hay Yo creo que En el momento A lo mejor Que tú te ayudó A poder superar Y poder continuar Algunas cosas Y el darte Cuesta la seguridad En ti Para poder seguir Avanzando En esta parte Y explorando Las partes de ti Y todo el talento Que se necesite Seguir descubriendo Será Y se va dando Es correcto Muchas gracias Por compartirnos La historia Detrás de fondo Y este espacio También de hoy Tuvimos algo más Gracias Y aprovechen A ver la película Porque de verdad Es bellísima Es muy bonita La historia Muy bonita Pasamos con otro De tus personajes Y es Yuki Con Corimilla Cuéntanos El paso Con Yuki ¿Cómo fue? Yuki Curiosamente Fue después De la película O sea Fue No luego Pero fue Muy cercano Después Es que A partir A partir de Yuki Me han estado Tocando personajes Que no sé Si me quieren Decir algo Pero que mantienen Esta máscara De todo está bien Todo está bien Todo está bien Pero por dentro Es un No Claro que no Este Ella tiene la sonrisa Esta particularidad Ajá Pero No todo está bien Pero Yuki Es más por un Por su propia Inocencia Ajá Por no saber Qué está pasando Más allá De lo que Hay Enfrente de ella Este Porque incluso Cuando empieza a ser Novia De Toru Eh Pues todo pasa Muy por desapercibido Muy como Estamos jugando Ah caray O sorpresa Si me estoy gustando ¿Por qué? Porque ya sentí la amenaza No me gusta Que Sakura Le ponga tanta atención O sea El El A mí me gustan Mucho estos animes Porque Muestran Lo que es Crecer O sea Estos Slice of Life A mí me gustan Mucho Eh Y justo Jorimiya Es eso Con todos los personajes Pero con el de Yuki Esta parte del Ser sincero Contigo mismo Y reconocer Que si Sientes algo Por alguien Después de haber Alentado a otra persona A intentar algo Con él Es válido Retractarse Y es válido Decir La estoy regando Es válido Decir Soy una mala persona Tal vez no mala persona Mala persona Es muy fuerte Pero Estoy haciéndolo mal Estoy diciendo Que está bien Pero no Yo quiero estar Yo quiero estar Con él Porque incluso El discurso Que se avienta Después de hablar Con ¿Fatura o? No Con La del cabello rosa Que es Ale Pilar Se me olvidó el nombre Ah, Remy Remy Después de hablar Con Remy En el café Que empiezan A decir Bueno, cuando está Diciendo que ella Es una sucia nieve Blablabla Y después Que se avienta El speech Con Remy Es como Ay, pobrecita O sea, generalmente Se viene aguantando Muchas cosas El no poder Elegir por sí misma No porque No lo quiera Sino porque No lo No le dan las cosas No No están las cosas Para ella siempre Es Es un personaje Que yo quiero mucho Y Pues que ahorita Con la segunda temporada Fue muy feliz Ay, sí Y ya la La pudimos volver A reencontrarnos Con ella Y disfrutarla Nuevamente Ay, un yuki Vamos a pasar También ahora Con la maestra Pokémon Y el Papu Escuchamos por ahí Que tu voz Era más aguda De lo normal Venimos escuchándote Con voces Así Como las de Cha Y las demás Fue difícil Para ti llegar A este rango de voz ¿Cómo fue? No, lo que pasa Es que por La colocación Que tenía antes Todo el tiempo Hablaba aquí Entonces Para mí Era más fácil Llegar a ese tipo De personajes Ahora te estoy Hablando acá Que resulta Que esta es Mi voz natural Esto lo aprendí Con el maestro Gerardo Vázquez Ay, si quieren Tomar clases De técnica vocal Él es muy bueno Este Eh, para Japu No, pues fue Acudir a la caracterización Que Por suerte Creo que sé manejar bien Lo que sí es que Para Japu Nos pedían Que fuera más aguda Hicimos dos pruebas De voz O sea El principio era Como la propusimos Todas Y después fue un No, es que La queremos más aguda Y fue el ¿Qué? Ya cuando Vi quién era la Seiyu Y que era la misma Voz de Naruto Y dije No, pues es que Claro Ok Ahora entiendo todo Y ya Y la Cajuna Japu Se quedó En mi ser Por siempre Y para siempre Claro que Verré muchísimo Cuando Me tocó decir El primer Yo te elijo Este Porque el libreto Decía Modsdale Sal ahora Y me volteó Con Mike Y le digo Dime por favor ¿Qué puedo decir? Modsdale Yo te elijo Sí, 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 sí Cámbiale Y yo Bendito Dios Modsdale Yo te elijo Y yo En Sí, no No me dio ni chance De llorar Porque fue el Ok, seguimos Porque estaban O sea, andábamos Se enfría Andaban muchas cosas Pasando alrededor Y fue de Entonces, sí, sí, sí Vemos por ahí También Marisol Les anuncio También Les recuerdo Antes de seguir la entrevista Aquí regresamos Con Marisol Recuerden Portar por los Premios Salda Aquí les dejo El anuncio Premios Salda Encuesta Semanal Les recuerdo Votar y entrar Por su anime Favorito Cada semana Vamos y seguimos Con la entrevista Y seguimos Con la parte De Japo Sí Cuando conoce Ash Lo acusa De haber robado En su cultivo ¿Cómo sentiste La interacción Con él? ¿Cómo fue la final? Fíjate que Fue un Algo que no sabía Que necesitaba En mi vida Porque Y también Me volteé a ver Con Mike De Voy a regañar A Ash Voy a regañar A Ash Gracias Órale Y tú Vas a andar diciendo Que ya te la sabes De todas Todas Y ni siquiera Sabes para qué Se usan Los arosetas No manches Shúscale Váyase Órase Órale Órale Sáquese Pero O sea La transición Entre ellos dos Me gustó muchísimo Y me gustó muchísimo Que luego Ella le entregó Un trofeo No habla La canija Pero Pero le digo Mike No me importa Soy yo Yo le estoy entregando El premio A Ash Le estoy dando Un premio A mi carnal Que nunca gana Ay Algún día Amigo Algún día Muy legado Pero sí Sí llegó Después de ¿Cómo sentiste Cuando dijeron Bueno Ash Se retira Ya de Me tocó estar En esos ambientes Historia aparte Estuve en esos ambientes No sé Cómo es No me acuerdo Cómo estuvo Pero bueno Vamos a ver La escena Justo De los últimos Todo ¿No? De los En los últimos ambientes Ya cuando está en la batalla Con No me acuerdo Cómo se llama El personaje Lo hace Alejandro Orozco No me acuerdo Cómo se llama El personaje Pero está en los últimos En los últimos Y en los últimos Es la pareja Charizard Pikachu Y como que nos jaló a todos Y empezamos a A grabar Ajá Y estábamos ensayando ¿No? Estábamos viendo la toma Para saber Los puntos claves Total Total Pero nos jaló a todos Y nos Y hay algunas cosas Que estamos acostumbradas A hacerlas así Como en Seguir al instinto Pues a todos Nos ganó Pero yo en mi cabeza Seguimos como Una compañera y yo Sofía Baltazar Estábamos agarradas De la mano Llorando Acabamos de ver Ajá Y yo Es que no Te puedo decir Que lo vi hace poco Vi el final Hace poco En Netflix Porque dije Ese El intro original Tiene que estar Tiene que estar El intro latino Si se cae el intro japonés Para todo el mundo Me voy a dar un tiro Y no Si está el Tengo que ser siempre El mejor Y yo sí La épica Rolita Porque hasta me volteó Con Leonardo Con mi marido Y le digo Es que se esforzó Muchos años Y es que pasó Tanto tiempo Así Yo me he Me orgulloso Ajá Ajá Y pues Hasta el equipo Roqueta apoyándolo Y luego hacen La toma La gente en Pueblo Paleta Y están todos No solo todos Los Pokémon Sino toda la familia Todos los demás Y ese Ajá Ajá Con el Cocoro Alguno le dio Sí Me imagino Cómo fue Vivir al momento Además Es parte del final También Porque ya Le dices Parte de tu aportación Al final Ahí estuve Así Sí Definitivamente Ay qué padre Es vivir la marca Del Pokémon ¿Cuál era tu favorito Aquí preguntando? De chiquita Siempre fue Pikachu Ok Como tal Este Pero Soy muy Ay mi Arches Le rezo Este Eran Actualmente Te puedo decir Que es Mewtwo Entei Y Charmander Charmander Ah Charmander También Siete que ahorita Recuerdo De las primeras Animes Yo creo que Vi fue el de Pokémon Tenía el DVD En VHS Uy Así Así tenía Recuerda que estaba El primer capítulo Cuando él sale De su casa Mamá Y se va Y que va con sus guantecitos De 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 goma Para que no le Electrocote Pikachu Para que no le Ay que bonito El mundo Pokémon Ahora vamos aquí un poco a la época Que nos cubre Y nos ponemos con Con Michiru Este personaje Que tiene esta habilidad De ver Cuando va a morir Alguien Es impresionante Este Como ha sido grabarlo Como fue este proceso De Pues Eso fue en pausas O sea Lo Grabamos dos episodios Un día Grabamos dos episodios Después Grabamos O sea Después entiéndase Un mes después O algo así Este Perdóname Mi maestra de canto Me escribió Eh Eh Zombie Lone Me enteré más Por los amigos Como El madrazo Que fue En cuanto a Su estreno En el momento Este Yo había oído De De ese anime Al igual que Catechio Hitman Reborn O sea Claro que Son animes Que uno escucha Pero Nunca vi Nunca he sido Fan de la temática Zombie Claro Entonces No me llamó La atención Pero cuando lo grabó Lo grabamos Y fue de Se ve bueno Oye Y ese tipo Ese tipo de animación Me gustaba muchísimo Que era más cuadrada Más rectangular Más No sé No sé Más Dos milera Pues Me gustaba muchísimo Fue parte Ahorita Pues te quedabas ¿Cuáles fueron los animes De tu infancia Aparte de Pokémon? ¿Cuáles? Sakura CarCaptors Digimon Medabots Súper Cerdita Fue el primer anime Que vi Súper Cerdita Ese sí Súper Dolly Kachan Kaleido Star Kaleido Star Este Satchbel Samurai X Mirmos Iván Te tocó también Mirmos Iván Doremi Hay Hay un anime A lo mejor alguien El querido público Conocedor Aquí quien sabe todo Un anime De un Maestro Que tenía como El brazo De un demonio No me acuerdo Cómo se llamaba Lo pasaban en Unicable Ahorita me acuerdo Cómo se llama Este Pero bueno O sea sí veía Me veía toda la barra De Tsunami Y de De Unicable En las mañanas Eran parte de Bueno a veces Muy temprano Lo ponían En la tarde En Dragon Ball Y todas estas historias Así de repente Me ponían Fíjate que nunca fui Dragon Ballera Nube El maestro del infierno Gracias los vaqueros Animax Este Death Note Hablando de Animax Death Note Full Metal Alchemist Full Metal Alchemist Dragon Ball Yo bueno Fui fan de Taylor Moon Nada más De estas también fui Por parte de Parte de la cimpancia Que crece uno Que empieza ahí Comienza con anime Y sabemos que también Es muy fan de este Que es de My Hero Academia Y quieres Muéstranos aquí Sancha Enfocando Gracias producción Sí ¿Cómo fue O cómo Te enteraste Que serías Partícipe De Parte de Ay mi Rómulo Te adoro Bro I love you man Este hombre Este hombre Hasta me puse roja En la emoción Este hombre Me mandan No tenemos Nuestros El teléfono De cada uno Me manda La prueba Me manda Un mensaje Un día En la mañana Él vive En Miami Hay ciertas horas De diferencia Claro Ay Marisol Mucho gusto Ay pues Gracias por tu prueba Te tengo Pues Una noticia Una buena Y una mala ¿Cuál quieres primero? Yo no Pues La mala Ah pues La mala Nos gustó mucho Tu prueba Este De verdad Te agradecemos mucho Pero pues No te quedaste Con el personaje Y así Ni modo ¿No? La filosofía Que te dije Hace rato No me emociono Pero genuinamente Si este Este Si lo quería Así de Me va a dar algo Si no me lo quedo La segunda nota de voz Y la otra noticia Es que no es cierto Lo que te acabo de decir Si te quedaste Con la prueba De voz Eres la indina Y así O sea Si me salté llorando Y la emoción Con My Hero Academia Es un anime Muy importante En mi corazón O sea Después de decir Que me salvó En la pandemia Mi mejor amigo Les digo Mi mejor amigo Que el que había visto Tomochan Me había dicho Tienes que ver My Hero Academia Cuando salió Y yo Es que me da Flojera Otro shonen Va a ser otro Naruto Va a durar 10 años Velo Velo Me mandaba A ver otros animes Yaku Soku no Neverland Y yo así No Lo veíamos en bola Con unos amigos Y ahí van en el quinto episodio Y yo así de Que es esto Y ya me ponía a verlo todo Y yo No manches Héctor Dijo ¿Ves? Total Empiezo a ver My Hero Academia Y me quedo atorada Dos veces En el capítulo 11 De la primera temporada Y yo Este anime Ya no me gustó Ah Suéltenme Paso el episodio 11 En la pandemia Y no lo he dejado Tuve un bache En la cuarta temporada Pero no lo he dejado O sea Tiene una puerta de entrada Pero no de salida Sí, no, 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 no Y Y Te puedo decir Que Lady Nagant Es Junto con Mio El personaje Con el que más Me he identificado En la vida Por los principios Que tiene ella Por la historia Que tiene ella O sea Esta parte del A mí me entrenaron Y me dijeron Que yo iba a ser Una gran heroína Y que iba a ser parte Y que iba a ser justiciera Y que iba a ser el bien Y que tata Me están usando de arma Usaría una expresión más A lo que a mí Pero Hay programa Ahora sí que estamos Manteniendo con postura Se me van todos Muy lejos Y me vale O sea No, 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 no El corazón roto Que tiene ella Sincrono O sea Me hizo tanto eco En el corazón Que igual estaba roto Que igual está roto En muchos En otros aspectos Que me hizo entenderla Perfectamente O sea Es de estas cosas Cuando grabamos Creo que estaba Tan emocionada Que Rómulo Tuvo que ajustar Muchas tuercas Como en No te me despotriques Vete para acá Vete para acá O sea Rómulo fue muy Me aterrizó muchísimo Y no tienes idea Cómo se lo agradezco Porque uno De ahí salió Una amistad Que a Rómulo Lo queremos muchísimo La vez que vino México Fue a Una Convención En Toluca Y nos fuimos Mi marido Y yo a verlo O sea Lo queremos muchísimo Y dos O sea Nagant Me dejó a Lady Nagant Y yo ya sabía Quién era ella Porque a mí me gusta Ver los spoilers De Twitter Soy una masoquista No me gusta Que me spoilen Las cosas Pero si lo veo Bajo mi propia voluntad Es otro tema Distinto ¿No? Este Pero si fue un No puedo creerlo Estoy siendo parte De esto Estoy siendo parte De uno de mis animes Favoritos Y uno de los animes Que más me han salvado En muchos momentos Críticos ¿No? Entonces Sí Híjole A Lady Nagant La amo muchísimo Gracias a Rómulo Lo que pasó por aquí El hecho de hacerlo ¿Qué es lo que más Te gustó De hacer O interpretar Este personaje? Lo que te decía El eco En el corazón El resonar Con ella Y entender Que todos Podemos tomar Un camino Distinto No tanto Por un No tanto Por Por el gusto De hacerlo Sino porque Hay veces Que se tiene que hacer Porque uno Tiene que encontrar Su camino Y recordar Cuáles son Sus principios Algo que me Turbo Encanta De ella Es Justo cuando Está Rompiéndose Su cuerpo Se está rompiendo Por la trampa Que le puso Este All for one All for one Siempre les confundo Perdónenme Este Cuando se está Deshaciendo Y que Vea Mi Doria Y le dice Tú eres un Negro Auténtico Eso es un Me estoy Viendo en ti Me estoy Viendo en ti Y yo sé Qué estás pasando Yo sé Por qué estás Entrando en este Modo Sufrí la misma Decepción Pero lo Tuy es Este Ah O sea Son tantas Esta emoción Existe la bondad En mi corazón Porque existió Esta ilusión De hacer las cosas Bien Pero resulta Que incluso Haciendo las cosas Bien La gente Abusa de ti Y te usa Como chivo expiatorio Para hacer las cosas Mal Sí O sea Para ejercer Cierto tipo De equilibrio En En el sistema Ajá En el sistema En la pirámide alimenticia En todo ¿No? O sea Yo no Quiero ser El chivo expiatorio De nadie Claro Que uno Entra en desesperación Y no sabe Qué hacer Y dice ¿Cómo reacciono A esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues voy a ser El arma Que ustedes creen Que yo fuera Pero ahora sí Lo voy a hacer En serio Entonces Sí fue una La amo La amo La amo Es bellísimo Y a pesar El tiempo que estuvo Quedó como Guardada Con cada uno Y Impactó Impresionantemente Si tú vivieras En el mundo De mágico Academia ¿Qué poder Te gustaría tener? Eructosónico Lo siento Sí soy Amigos Muchas gracias Hugo Gracias a todos Por estar aquí Al queridísimo Público Y seguimos Con otro De tus personajes Este es De Fortnite Imaginada Eres parte Del videojuego Cuéntanos Misma situación Dari Me dijo Te voy a mandar En una terna Y yo A ver Para los que Ya O sea Los que no Entiendan Quién es la Imaginada En el 2021 Salió La temporada De La Resistencia Tu termo De Yakult Está bien bonito Tiene también aquí Al 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 chile morrón Al chile morrón Justo Gracias Este Salió la temporada De La Resistencia En Fortnite Y Ahí Apareció Esta Bella Personaja Que se llama La Imaginada Que En el mundo De los videojuegos Fue mi O sea Jamás pensé eso Jamás pensé Una Que me gustara Fortnite Que era un juego Que yo pensaba Ay fuchi Que luego unos roomies Me Hicieron probar Y fue de Ah mira No está tan malo Y luego Que en el 2000 20 Y cachito El 21 Pues me hice Muy fanática Es uno de mis juegos Favoritos No lo he estado jugando Tanto Pero es uno de mis juegos Favoritos Y de repente Fue el Ah sí Ten Llego esto para ti Y así Cristo Redentor No me lo puedo creer O sea Yo estaba No emocionada En lo que le sigue Claro que Jugarlo Y escucharme Fue un Más Soy la imaginada Ahora sí Vamos a hacer Unas retitas Mamá Ajá Sí Entonces Yo soy Completista Entonces Si por sí Siempre hago Las misiones En Fortnite Para subir De nivel Más rápido Pues ahora Más Con mayor Razón ¿Crees que te ayudó Esta parte Porque eres también Amante de los videojuegos Este Con el personaje Me ayudó a entender Cómo es la dinámica De interacción Porque uno puede ser Muy fan de muchas cosas Pero justo Puede intervenir En el proceso De De grabación Porque te puedes ir A lo que En tu cabeza Debería sonar Más no lo que te están pidiendo Ni el personaje ya grabado En un idioma original Ni la imagen del personaje Ni lo que te pide tu director Ok Entonces Pásalo mucho eso Es que soy demasiado fan de esto Y uno impone lo que La barrera que comentabas Al inicio Que empiezas a A generar Ajá Pero ahora en vez de con la persona Con el contenido propio Por ende Y de rebote Con el director Entonces es O sea No por ser fan Significa que seamos expertos En la materia Claro En cuanto a Cómo desarrollar El proceso creativo De grabación Para esto Ay se me desenfocó Perdónenme Tengo que jugar A la beauty blogger Un ratito Ahí está Ahí está Volvimos Es parte de Y ¿Qué diferencias has notado En grabar entre anime Videojuegos O a lo mejor películas A mí me gusta Mucho grabar en videojuego Siento que hay una libertad Ajá Más Para jugar Porque hay más Personajes Como explosivos Pero No sé A mí me gusta mucho La dinámica con los videojuegos Es una dinámica interna De la que no podría explicarte mucho Pero a mí me gusta mucho Cómo es la dinámica Y el tratamiento Hacia un videojuego Claro que Luego pasa Que si son personas Que no han tocado Un control en su vida Pues claro que Se vuelve difícil Entender en qué momento Se están diciendo Ciertas cosas Claro Si uno Ya ha jugado Puede Jugar más con la intuición Claro Y resolver mejor Y desarrollándonos Bueno Maristón Ahora vamos en la parte De los juegos Sí Porque tenemos preparados Para ti Una dinámica Muchas veces Por compartirnos Toda tu experiencia Con cada uno Y la verdad es que Yo estaba viendo Con cada personaje Que tenía Yo decía Me contuve Porque había Ya sé que hay uno Que no lo voy a dejar pasar Es el de Es el de Shinobi no Toki Con el Ah los ninjas Ajá Con Karei Karei Ah que persona Este personaje Yo la veo Porque siento que fue Como parte fundamental También de la historia Es que es la traidora Hija de la No lo voy a dejar pasar Pero si ella fue Siento que es clave Porque no Yo no me la vi venir Yo dije así Como ¿Cómo tiene? Sí No todo lo que brilla Es oro No Y Comentaron mucho Un personaje Que a mí también Me gusta muchísimo Arches Ney De Bastard Ese anime Para todos los fans Del metal Les puede gustar Porque hay mucha referencia A A muchos Referentes Del metal Este Con Irving Dayan Eso me lo asignó así Bajo Toda su Yo no sé cómo Pero confío muchísimo Y lo asignó así Luego Luego Fue un reto Encontrarle la voz A Arches Pero Es de los procesos Que más disfruté Grabar también O sea Te puedo decir que es Está en mi top 3 Favorita Junto Junto con mí O Lady Nagant Bueno Cuatro Con Tomo Y Arches O sea Ellas forman Mi Mi equipo Fuerte Porque Nuevamente Las sutilezas Este odio Pero es un amor Reprimido Escondido Y es un enojo Y es de Ah O sea Todo lo que involucra Arches Snape Me gustó muchísimo Y puedo Decir que Ese anime Grabar ese anime Nos unió muchísimo A mi marido Y a mí Ok Porque me tocó Grabarlo en algún momento Con Estando él como ingeniero Bueno Fueran Ajá O sea Él fue mi ingeniero Yo grabé Y pues Irving en dirección Hicimos una Triada Perfecta Preciosa O sea El otro Ingeniero a cargo Elías Es que se llama Gazapt En Instagram Elías Gazapt Lo voy a dejar así Ahorita Digo bien La apellida de Elías Porque Espérenme Lo voy a buscar Porque siento horrible Hacer esto Este Lo tengo también acá Como Gazapt Bueno Elías El otro ingeniero Este Si bien ellos dos Fueron mi soporte Porque escuchan Ese tipo de música E Irving es una persona Que cuida su material Muchísimo Apoyarme en mi marido Para esto Fue O sea Él me ha estado Metiendo poco a poco En el metal Les juro que si no hubiera existido Un bastard No nos habríamos conectado Como nos conectamos Porque pasaron muchas escenas incómodas Porque Arches Tiene esta dualidad De pasar a ser la Damisela en peligro En su Leotardo Revelando todo A ser la Guerrera Diosa del trueno Este Entonces Es un Anime Que guardo mucho En el corazón Una por el proceso Por el reto Que fue como actriz Y porque Me dio chance De entender más A mi marido En sus gustos musicales Y porque le pude preguntar Oye ¿Por qué se llama así? O ¿Quiénes son? O sea Entender de Ah Megadeth Claro Por el grupo Ah claro Metallicana Por Metallica O sea Cositas muy específicas Lo agradecí mucho Y el opening Y ending De la primera temporada Me parecen brutales No he visto la segunda Pero les puedo decir Que cuando llegó la segunda Y todavía no Me llamaban Yo decía Chin Ya no salió Arches Ni modo Y sí Me acuité Hasta que salió Y ya Perdóname Prosigamos Aquí estamos Para escuchar Y nos encanta Saber más Gracias por compartirnos También nuevamente Este espacio Todas las experiencias Y cómo has sido parte De ti Digo como evolución También como persona Creo que te ha ayudado En todos los aspectos Estos momentos Muy Puntuales de tu vida Creo para Cada situación O lo que has vivido Ha ayudado ¿No? Dentro de cada historia Que has vivido Cada personaje Es un mundo Bien dijiste Cada Historia Que además Se las vuelan Siempre aquí En los animes Que de verdad Yo digo Wow ¿De dónde saca Tanta imaginación? Hay unas tan buenas Que digo Ay Que no De verdad Uno se envicia Bueno Ya está siguiendo Cinco en emisión O más O más O más Acabas por aquí Marisol Vamos ahorita Con la parte De la dinámica De improvisación Mi querida Producer Marisa Que está detrás Nos ayudará A colocarla En este momento Mágicamente Por aquí Y esta improvisación Consiste público En los siguientes Son las cartas Del terror Como siempre Aquí damos los sustos Que nos dan gusto Y cada Aquí tiene una Pregunta De repente Capciosa Acerca del personaje Puede responder Como el personaje ¿Qué diría él A la mujer En este momento? O como Marisol Hay algunas Que tienen frases De villanos De Disney Por allá O frases De películas De terror Vamos con la primera Carta Que sorpresa Nos andra Que misterio Habrá Sale la primera Y esta es la frase De Megara Son ricos Es Es la frase De Megara Tal cual Es la frase Parte Estoy en apuro Y no te necesito Esfúmate Ok Para corregirla Porque Si tengo un problema Y es que me sé Esas películas de memoria Muy bien Soy una doncella En apuros Esfúmate Ay, espérame Soy una doncella Estoy en apuros Y no te necesito Esfúmate Muchas gracias Qué bueno Que te las sepas De Pepe Uno las busca Pero luego ya ves Que le hacen Sus modificaciones Sí, es difícil Sí, sí, sí Ay Pero qué padre Con alguien sé Que puedo ver También las películas Y sé que les gusta Todo Y sabe Los diálogos Y los repite Hasta las canciones Y pasa Sí, soy, amada Ay, gracias No soy Dije aquí A mí me pasa con Mulán La Bella y la Bestia Y Anastasia Bueno, Anastasia Que ahorita ya soy Anastasia La amo Sí Es hermosa Y ahorita tienen la obra De teatro Dije La he querido ver Sí Vamos con la siguiente Mi estimada producer Ahí moviendo el mago Gracias producer Vale, vale Así Va En la moda En la moda Ay Con Cuco Ay, espérame Es que mi cerebro Se quiere ir Nunca miro Entrás, cariño Me distrae De la hora Pero pues Ay Espérame Cómo hablaba Es que es una Es una Aquí Nunca miro Hacia atrás, cariño Me distrae De la hora Ay Esa frase De Egna Que es una de las personas Queridas Este me encanta De Levanta Cúntate, cariño Gracias, Mimi Es una moda Y otra Y su casa Es súper moderna Quiero una casita Como la bella Una casita Una casita Una casutota Pasamos De la siguiente Mi estimada ¿Cuál sale? ¿Cuál sale? A ver A ver Producer O tú, vale Díganme una película De Disney Y con eso me voy O sea, con eso me sigo Tirenita Mulán Hércules Gracias Público Gracias Gracias Te canto Hércules Te más Hora Espera Y yo lo pide Espera 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 Un ganador Te sea Un gran señor Bravo Yo lo pise Yo lo pise Y me resuño Y me resuño La tomo Aquí la repito La canción Próximamente Si te voy a sacar La película De Hércules De repente Se oye En audio Por allá Ay no Bendito Dios No Vamos con la siguiente Mi estimada Producer ¿No le gustan Mis sandalias? Son aerodinámicas De Hércules También Venimos con Hércules ¿No le gustan Mis sandalias? Son aerodinámicas ¡No! El ades Yo amo También ahí Muchachos El olimpó Queda para allá Las frases De Siguiente Este producer ¡Uy! ¿Qué haría Misha Si tuviera Un millón de dólares? Invitaría Al príncipe Yo Se lo llevaría De vacaciones Ahora sí Que lo tengo ¡Vámonos! Porque las mujeres A las facturas También Ella ya tiene Sus millones Es correcto Vamos con la siguiente Ay, qué cosas Qué miedo Creo que ya con eso Ya es bastante Un dato perturbador Sí, sí, sí Yo veía cosillas De chica A mí Yo no puedo ver Muchas películas de terror Porque canalizo demasiado En serio ¿Alguna vez Te has comunicado? Ya que estamos Me han hablado Pero yo no respondo Ay, qué bueno Digo, qué susto Bueno, qué susto Que te ten Y ten Es como más o menos Ghost Whisper Cuando Ándale Tienes habilidad Hablando de Mediums No, no Qué sustos ¿Y cómo duermes? ¿Qué hacías? ¿Nunca te pusieron Algo de chiquita? Un amigo de la familia Nos ayudó Hizo un ritual Ahí en la casa Y Todo safe Desde entonces Para evitar cualquier Ay Ni películas de terror Entonces Porque si no sé Lo peor es que Me gustan mucho No se pueden admir Qué cosa ¿Hay alguna Que hayas podido ver Completa? Sí Es mi favorita Tan es mi favorita Que se me olvida El nombre Porque neta Me asustó muchísimo Sinestro Sinestro Es muy buena Muy buena Pero sí No Me deja muy mal Ay Marisol Qué susto Nos dan De verdad Sí No me imagino Tener O el tener Que estar Lidiando Con todo Ella Toda Ay no 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 Pa' qué Ya pasó El doblaje No Dentro de Luego dicen En las cabinas Sí Dicen Dicen Pero nunca me ha pasado Bendito Dios Qué bueno Que no pase Por favor No Vamos con la siguiente Produce A ver Qué gritaría imaginada Si se aventara de un paracaídos Qué Ufas No puedo gritar mucho Pero Por la resistencia Quedó muy bien Por la resistencia Vámonos con la siguiente Produce La Doris Este es un personaje Accidental Que le pusimos Este no es Ninguno en especial Simplemente es Tor ¿Quieres Que imite O tu propio Doris El día de hoy Ve Sherman Que llegó a la B4 Dos ¿Tú crees que Vengas algo de Doris El estar perdiendo algo O tú sí te ubicas perfectamente Tengo TDAH Ah no Ubicada Soy muy Muy ubicada Solo tengo TDAH Y se me pierden cositas De vez en cuando Yo sí soy como Doris Que a mí me dicen Llega una dirección Y llego Al otro lado del planeta No me diga Una amiga me tuvo que rescatar Una vez Me fui de Creo que íbamos a reunirnos En una cafetería Y acabé en un pueblito Y yo Amiga O no Ya ves cuando te subes al bus Te dice el camionero Que sí es Y luego te llevo Y que no era A mí también me pasó Sí pasa Sí pasa Vamos con la siguiente Producer Animal exótico Que te gustaría tener Como mascota ¿Y cómo lo llamarías? ¿Un ajolote? Ah un ajolotito Llamarlo Axel Axel El axolot Por el chiste en inglés En inglés se dice axolot Axolotl Axel El axolotl Axolotl El axolotl El axolotl Tenemos por ahí Con el billetito Ya lo hacemos El bendito billetito Que nadie quiere dar Siguiente producer Si pudiera ser Cualquiera de tus personajes Por un día ¿Quién te gustaría ser? Lady Nagant Ay Sí Últimamente ¿Qué haría siendo Lady Nagant? Cuéntanos Híjole Digo siguiendo la historia Estar mimidita Todo el día Descansando y aprovechando Vamos con la siguiente Es correcto Produce Produce Y la última Hablando de Lady Nagant Hablando de Lady Nagant Espérame Déjame leer Me gustó el volumen Sistema Sonido Este sonido Este es Espérame Ah micrófono Aquí estás Uh La venganza Nunca se olvida Se guarda en lo más profundo Del corazón Tenemos una vez Hablando de ella Pareció que Justo la frase iba Yo dije Esta Queda a la medida De las mismas películas De este rollo Ahí tenemos a Lady Nagant Y cerramos con esto La dinámica del día de hoy Y queremos saber un poco Qué representa para ti Y el doblaje Cuéntanos ¿Cambiarías algo De lo que has vivido El día de hoy? Solo ser más inteligente En el Ajá Cómo desenvolverse socialmente Ajá Pero fuera de eso Tal vez haber entrado Un poco antes Pero Pero creo que estoy Bien En el cómo se han ido Desarrollando las cosas Por algo pasan Los pasos Y vamos poniéndonos En el lugar ¿No? ¿Has vivido En convenciones O te gustaría? Me gustaría Me invitaron Más bien Me pidieron Información Y todo Para una No se concretó Nada Pero yo estoy Más que dispuesta ¿Qué te gustaría Vivir en las convenciones? ¿Te entiendes Desde las firmas Hasta los autógrafos? ¿Cuántos crees Que pudieras dar En un día? La otra vez Me comentaban Así un montón Y dije Bueno Hoy no sé Procuro no pensar En eso Porque luego pasa El Ay yo esperaría Que unas muchas personas Y te llegan dos ¿No? Creo que esa es Parte del Uno no Y menciona El impacto Que tiene el trabajo Hasta que vea Tanta gente reunida Cuando estás en el lugar Y empiezas a ver La cantidad De fans Que hay ¿Harías cosplay De alguno De tus personajes? No sé No soy tan fan De eso O sea Sí me gustaría Ser cosplay En general Pero no Específicamente De mis personajes ¿Harías de algún otro? Ajá O sea Sí Sí lo podría hacer Pero no No para mandar saludos No para subirme A convenciones O sea Iría tematizada Sí Ajá Pero con una que otra cosa No hacer el cosplay No es que sordo ¿No? Ajá Más no O sea Si fuera Por ir de tomo Me compraría Un saquito verde O de Lady Naga Toda de negro Una falda larga Las combinaciones En tus outfits A lo mejor Exactamente Lo que te decía Del Disney Band Ajá Aterrizarlo A esta parte ¿No? Por eso lo Dejé ya en término Geek Entonces Sí Usarlo más o menos así No Cosplayarme En los personajes Totalmente Y cuéntanos ¿Qué le dirías A las personas Que están comenzando O aspiran alguna vez A entrar a este mundo? Estudien mucho Está bien bonito El echarle ganas Pero Beto Castillo Dice algo muy cierto Y el echarle ganas Solo sirve para ir al baño Estudien mucho Tengan la mayor cantidad De herramientas Posibles Si van a estudiar Doblaje En alguna escuela Investiguen Perdón Investiguen a los maestros Investiguen con quién Van a tomar clase Qué es lo que representan Estas personas En el medio Y entre más rápido Se puedan quitar Los lentes de fan Más rápido Van a poder Absorber Mejor Las cosas Que les enseñan Gracias Este No No porque sea la voz De un personaje Reimbombante De los 90 En específico Quiere decir Que sea alguien Bueno para enseñar O sea Neta Investiguen a los maestros Porque está pasando Mucho eso Que vienen de escuelas Con personas Que uno dice Es que no No, no, no O sea Lo sentimos mucho Así no funciona Así como te lo enseñaron Así no funciona Son trancasos Que les va a tocar A los que quieran Entrar a este mundo Vivir en carne propia A mí me gusta Adelantárselos Porque yo He estado ahí Yo sé lo que es Estar del otro lado Admirando el trabajo De lejos Queriendo entrar Prepárense Capacítense Fans hay muchos Pero ahorita Necesitamos A gente Que sepa hacer esto Que tenga la voluntad De entrar En lo más profundo De su ser Y jugar con sus emociones Y ser El villano Más Maldito Del mundo Pero saber Que a los 10 minutos De acabar Puede ser El ser más dulce Pero entendiendo Que hay matices Que hay Entre líneas Que hay grises No quedarse En absolutos O sea Genuinamente Prepararse Empaparse De lo más Que puedan Y no Genuinamente No No solo Echarle ganas Está bien bonito Decir Echarle ganas Porque nos deslinda De mucha responsabilidad Hacía con ustedes Pero creo que tenemos Una responsabilidad Muy grande Y es el Diría En el Mandalorian El camino Así es Este Busquen Si ustedes Admiran a alguien Pregúntale A alguien Con quien Le recomienda Estudiar Vean Quienes llevan Qué proyectos Vean Qué necesitan Esas personas O sea Ustedes pueden Hacer sala Escuchando el trabajo En español Que se hace Si ustedes Quieren trabajar Con alguien Vean Cómo se Graban Las películas Que dirigen Qué resultados Tienen Para bien No para mal Si van a hacer sala Sean muy respetuosos Neta Sigan los protocolos Y pues ya Básicamente eso Los estamos esperando Genualmente Estamos esperando Gente con mucho talento Nada más es Que sepan usarlo No le echen ganas Chinguenle Perdónenme Ahora sí que Voy a soltar Mi única grosería Diría Odín Duperón Chinguenle 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 No es echarle ganas Es disciplina Constancia Motivación Y un chingo de disciplina Para cuando no está La motivación Correcto Gracias Marisol Hay una pregunta Que siempre hacemos ¿Cómo definirías El doblaje En una palabra O en una frase? Puede ser cualquiera De las dos Ya sea palabra O en una frase Sé No juzgues A tus personajes No juzgar No juzgar a nuestros personajes Jugar Jugar a vidas distintas Muchas gracias Marisol El día de hoy Fue muy padre El saber estos datos De cada una De las series Que adoramos O queremos Y poder conocer Un poco detrás Porque uno Ve como tal Como siempre La voz Pero no sabe Todo el proceso Que conlleva En realizarlo Y no solamente Dar voz Sino que también Hay la actuación O el matriz Que le dan O todo lo que conlleva Desde el ingeniero De sonido Hasta el director Y traducción Y director Y demás Intervienen Para hacer este proceso O el resultado final Para mostrarnos el proyecto ¿No? Muchas gracias Esperemos Que te lo hayas pasado bien El día de hoy Sí Que te lo hayas divertido Y queremos saber ¿Qué proyectos Vienen en mente Para ti? ¿Dónde podemos Escucharte? ¿Qué haces? ¿Vendes cochinita? ¿Vendes tamales? Cuéntanos un poco De lo que Pues básicamente En Instagram Es donde Pueden encontrarme Más activa Estaba más activa En Twitter X Ahora X Pero Por salud mental Estoy solo en Instagram Como más activa Pues Ahí se enteran De todo lo nuevo Que sale Ahorita no hay Algo preciso Nuevo A lo que le esté tirando O sea En cuanto más allá Del dobleje pues Pero Pues cualquier novedad Se van a enterar Por ahí Atentos En las redes sociales Ahí las tenemos Es correcto Para que puedan Seguirlas Y aprender todo de ello Vamos también Con los anuncios Les recordaba Los premios Salda Los vuelvo a anunciar Y ahí por esta La de me enamoré De la villana Si pueden mostrar En encuesta semanal Ahí se encuentran En los predios Premios Salda Punto com Encuesta semanal Todos los animes Que salen Cada semana Cada capítulo Ahí pueden Traducir Por su anime Favorito Igual Tenemos las próximas Entrevistas Y seguimos Arrancando la semana Como todo Pues mañana Tenemos este martes 17 de octubre A las 9 de la noche Ignacia Jimena Estará por aquí La campista Así que Vayan preparando Su maleta Vamos con la siguiente Vicha Pong Viene también Por aquí este miércoles 18 de octubre A las 8 de la noche Por aquí Horario México Y pues también Como les dije Vamos con todo El jueves Nos aventamos El elenco Este 19 de octubre De The Bill Part Timer Estarán Los protagonistas Javier Oldín Que es Mau Carla Castañeda Como Emilia El director También Jerry Márquez Que estaré por acá Gerardo Márquez También tenemos A Diego Estrada Como Shiro Circe Luna Como Ramos Estarán pasando Por acá Disfrutando La entrevista 19 de octubre No se la pierdan Aquí los esperamos Y querido producción Muchas gracias Por el día de hoy Querido público Que está por ahí detrás Estuvo presente Y comentando Gracias por ser Siempre partícipes Y hacernos los comentarios Hacen más rica La entrevista Y nos ayudan también Y nos salvan a veces Con de repente Estos datos curiosos Que faltan Y Marisol Por el tiempo El espacio El compartirnos Tu experiencia De todo Y lo que es El proceso La verdad es que Eres muy auténtica Y me gusta mucho Esta parte Porque Vemos otro lado Que La verdad es que a veces Desconocemos de todo Lo que conlleva O se rompe totalmente Haciendo el personaje Porque conectas O empatizas con él Espero que tengas Todo el éxito del mundo Que sigas más proyectos Que sigas participando Donde podamos escuchar tu voz En diferentes lugares Y que aquí el público Te siga apoyando Como nosotros A ti Aquí estaremos presentes Para ver Todo lo que hagas Próximamente Muchísimas gracias A ti No sé si quieras Agregar algo más Pues nada Muchas gracias a ti A producción Este Por la invitación A producción Por tanta paciencia Conmigo Este Pero les agradezco Mucho el espacio El interés Y pues todo el apapacho Que nos dan Genialmente se agradece Mucho Todo el amor Que le dan Al trabajo Que hacemos Y a toda la gente Que se quedó conectada Muchísimas gracias Estuvo presente Gracias a todos Gracias produces A todo el equipo De WDN Que está presente Nos vemos Hasta la próxima No olviden Mañana Activen la campanita Para ver más Síguenos en todas las redes Para saber ver las pláticas O nuevos proyectos Que salen de anime Nos vemos Hasta la próxima Muchas veces Marisol Adiós público Nos vemos A guay